No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y al mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdonen y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me has costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me has costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón cuando ya conozco Porque es que me pidas perdón por favor te suplico Porque es tan difícil de ver No me pidas perdón porque no No me pidas perdón porque Buckle Porque es tan fácil de ello Porque supongo parecido Gracias.